Según ciertas fuentes, Kat Noa y su novia deben estar por aquí. Los encontré. Kat Noa, espera. ¿Puedo entrevistarlos a ti y a tu novia? Marinette, ¿eres la novia de Kat Noa? ¿Soy su qué? Wow, Mary, si hubieras sabido que estamos saliendo te habré llevado a un mejor lugar. Vamos, querida, terminemos mi sándwich junto. Alia, lo juro, no lo soy. Fue a buscarme a mi casa porque quería un aperitivo de medianoche. ¿Qué diablos está pasando? ¿Qué diablos está pasando?